¿Eventualmente ahora apoyaría a Sion? Porque es una continuidad, porque son muchas cosas las que se lograron, porque hoy escuchaba a Kicillof hace un momento en vivo, hablando del tema de la famosa deuda con los buitres, y hay una recuperación de una decisión que tomó la Presidenta en su momento, muy importante, que tiene que ver con no pagar. Y cuando todos los agoreros decían que había que pagar, y cuando muchos, no sé cómo ponerles, entregadores del país, inconscientes, algunos que se proponen como Ministros de Economía, decían que no, que había que pagar, la decisión fue no pagar, y eso es de hoy. Bélgica a la cabeza diciendo, los países europeos no queremos esto para nosotros ni para el pueblo argentino. ¿Qué falta para los artistas argentinos? A ver, yo no me considero un artista, me considero un trabajador de la cultura, no pido nada, nunca pedí nada, lo que hago es sí llevar las cosas que yo hago por todo el país, y eso me parece que es importante, federalizar un poco la cultura, más todavía, ir a los lugares donde nadie puede estar, ahí hay que ir, bueno, me parece que ese es el compromiso, digamos, de los artistas, ¿no?